No tengo nada, ¿eh? ¿Cómo la dejamos? Sí, pero... ¿Por qué lo tenemos más? Tú se está quedando sin batería, tío ¡Dale, dale! Te lo he dicho antes, como 15 minutos seguidos Eres muy malo y sigue sin ser bueno Pero ahora se ha traído a uno peor que él Para al menos parecerlo ¡Eh! Voy andando, no puedes comer rap Si yo estoy aquí rapeando Estás presumiendo de que has ganado Eres resentido hasta ganando ¿Cómo le llamas resentido? Diciéndolo con tu compañero que sentido Tienes, te mueves por los hilos Dime qué quieres, que el doble te he traído Me has traído el doble, soy verte amigo De todos estas, eres el más inclusivo No quiero meterme contigo Sabes que has ganado, pero sabes que has perdido Sabes que tú ni ganando ganas Porque tienes un problema, es ser y llana Las cosas de macho clara Y si a tus amigos pa' venir a verte les cobras entradas Ey, cállate cabrón Me llaman en la Zufre en la competición Porque su problema es tener un compañero como yo Soy la solución No eres la solución, es un problema estable Me vas a tirar de que tú sueles ganarle Pero si te aparezco toda la gente y me aplaude Tú eres el más eficiente, yo el más disfrutable Claro que eres disfrutable y tú lo llames men Nachito, de ahí tirar pa' qué Tú eres el más disfrutable, me parece bien Noel, tú disfrutable, yo lo seré Y tú tirar pa' qué Tú tirar una prueba para el de Anderchamps y pa' qué Porque ha durado demasiadas jornadas Ahora Ross acompañaba Acompañaba y qué Si no dura Anderchamps Se presenta a la siguiente y subiré Con él Siempre de la mano con mi compañero Tú lo has traicionado Por un trago y dos niños Que sepas que no tienes precio Papá, te estoy dando rago Tiene aprecio En vez de ganar Dices que tiene aprecio La batalla de tu vida Es la vida que yo desprecio Vas a despreciar, mira pana A mí la vida me enseñó A no desperdiciar nada Y menos a despreciarlo Pues todo encallaba Donde tú encuentras tristeza Illana, felicidad Vaga Tiempo, tiempo, tiempo Vale, jurado Ahí, ahí Dos, uno Se lo lleva a SRK Ahí ya ve el ruidito para Illana Y AKR Vale, chavales Otra vez Vuelvo a ser pesado No Los grupitos Separaditos, chavales Separados Hay que separarse Joder A mí me jode decirlo Pero Que luego Si no nos van a echar ya es tarde Chavales Haceros aquí el apaño Que ahora es tarde Y ya pueden pasar Bye Vuelve a ser Gracias.